Rosh Hashanah Y cuando pensamos que dentro nuestro hay un potencial es que nos damos cuenta que aún podemos mejorar. Hay cosas en nuestra vida que queremos cambiar y hay cosas que queremos mantener. Hay otras que queremos definitivamente modificar. Y Rosh Hashanah es la oportunidad. Rosh Hashanah con sus símbolos, con el sonido del shofar nos despiertan para cambiar y sobre todo para crecer. Cada uno de nosotros puede crecer. Y cuando digo crecer no me refiero a la talla de nuestro cuerpo ni de nuestro pantalón sino justamente crecer en nuestra Neshama, en nuestro alma, en nuestra bondad. Y yo les deseo a todos y a cada uno de ustedes lo mejor en este año. Que sea un momento de renovación, de reflexión y que lo puedan compartir con sus seres queridos. Quiera Dios inscribirnos en el libro de la vida con bendición, con paz y con sustento junto a todos los que amamos. Shana tová u metuká.